La Abarca Menorquina en Denia tiene su propio lugar. Decesilles, tu tienda más original. En Decesilles encontrarás una gran variedad de modelos de Abarca Menorquina, de todos los estilos y colores, para que elijas los que más te gusten y luzcas estupenda durante todo el verano. Además, ahora en Decesilles, vestidos pintados a mano, con diseños prácticamente únicos para pasar un verano cómodo con los diseños más originales. Descubre sus artículos de piel, bolsos, carteras y pulseras elaborados de forma totalmente artesana. Decesilles, los productos más exclusivos, personalizados y únicos en Denia. Visítales en la Plaza Fontanella número 4.